Vemos la primera parte de la nota de ONG. Estudiantes y profesionales pizzeros y personas con discapacidad intelectual de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina amasaron una empanada de más de 60 metros de largo. A través de este evento público se buscó promover la inclusión laboral de quienes tienen esta alteración genética, que no es una enfermedad y que tampoco imposibilita el desarrollo de talentos y virtudes para ciertas tareas. ASDRA es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1988 por un grupo de mamás y papás para mejorar la calidad de vida de sus hijos. ASDRA es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Es una asociación de padres sin fines de lucro, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, que son las personas con síndrome de Down, y potenciar a la sociedad todo lo que ellos pueden hacer desde su independencia, desde chicos hasta la vida adulta. Bueno, nosotros somos padres, que simplemente lo que queremos hacer es por un lado contener a las familias y darle información, y por otro lado hacia la sociedad, tratar de bajar las barreras que impiden que ellos sean incluidos en la sociedad, como lo establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, la idea de hoy, esto es el evento a la empanada más grande de Buenos Aires, la idea de hoy es mostrar todo lo que pueden hacer nuestros hijos. Esto es una idea de Apice, que es la asociación de propietarios de pizzeros y empanadas de Buenos Aires, de CAME, de FECOBA, del Gobierno de la Ciudad. Es una iniciativa muy linda que se generó hace tres años con la pizza más grande de Buenos Aires, que se hicieron 50 metros de pizza para batir un récord, luego al otro año se hicieron 75 metros de pizza, y este año vino la idea esta de hacer la empanada más grande. Este es un proyecto muy lindo, donde nuestros hijos colaboran desde el armado de las empanadas, hacen empanadas con la misma gente de Apice, están en los puntos de venta, también dan notas a la prensa, así que bueno, como decía antes, es una oportunidad más para mostrar todo lo que pueden hacer nuestros hijos que son parte de esta sociedad y que pueden desarrollar cualquier tipo de actividad. Yo me llamo Mariana y estoy ayudando a Silvina Alonso con las empanadas más grandes. Esto cocino al horno que tenía allá a fondo y estamos partiendo las empanadas con una bandeja. Hace bastantes años aprendí cocina. Hago como pastas, ensaladas, canelones, varias comidas. Ahora estoy trabajando en ADRA con la gente con capacidad de inclusión laboral. Mi trabajo es secretaria, estoy ayudando a Silvina con todos los eventos. Ayudo a armar carpetas y armar folletos para distintas jornadas. La asociación es una asociación sin fines de lucro que tiene 76 años de antigüedad. La asociación tiene una escuela en la calle de Ayacucho, 333. La escuela ha brindado toda la elaboración de la empanada. Hace unos días que 20 maestros, piseros y docentes de nuestra escuela, con más de 100 colaboradores, están trabajando para lograr los 80 metros de empanada. En la escuela también se capacitan chicos y personas con síndrome de Down. La inclusión laboral la logramos ya que las personas con síndrome de Down no es que tengan una enfermedad. Entonces son perfectamente capaces de trabajar. Ellos han estado capacitándose para poder hoy estar trabajando, realizando la empanada más grande, junto a los maestros piseros. Hay un montón de shows para que la gente se divierta mientras coma la empanada. Tenemos un show de magia inclusiva, que es un poco personas con discapacidad intelectual, en este caso con síndrome de Down, que han aprendido la técnica de la magia. Y van por varios lugares, tienen su fuente laboral. Hoy son contratados en muchos shows con espectáculos más de magia. Y bueno, es un poco una... La idea de este evento es mostrarle a la sociedad, tanto a nivel de la celda empanada, a nivel de la magia, la música, las artes, los trabajos comunes y corrientes, que si se les dan las oportunidades, si se les dan los apoyos, ellos pueden trabajar. Igual que vos, que yo, que cualquiera de los que están mirando, simplemente hay que abrir la puerta, darle la oportunidad, apoyarlos y ellos lo van a poder hacer. Hay varias entidades que están ayudándonos con esto. O sea, está la CAME, además de APICE, asociaciones de la Argentina, y otras asociaciones más de ONG, que trabajan con el tema de discapacidad intelectual. Que, bueno, todos estamos en el mismo camino de visibilizar a las personas con discapacidad intelectual, que un poco, siempre, generalmente son un poco más relegadas que otras, tal vez, discapacidades. Y bueno, gracias a Dios, en los últimos años, con lo que viene haciendo ADRA, con lo que viene haciendo la sociedad, con el apoyo también invalorable de la prensa y la discusión, la gente puede conocer, porque uno, generalmente, a lo que no conoce, la gente se queda un poco esperando. Y bueno, y cuanto más conocen, más se dan cuenta que realmente la inclusión es posible, simplemente hay que abrir la puerta y, bueno, y darle ese espacio de oportunidad. Vos entran a nuestra página, que es asdra.org.ar, también en el Facebook, y ahí podés entrar y tanto ser socio como donante, con lo que vos puedas, o con una cuota muy, muy chica, realmente ayudás. Cuando una familia tiene un hijo con síndrome de Down, lo apoyamos, en la parte de la escolaridad, la adolescencia, la adolescencia y el trabajo, y la edad adulta, estamos acompañando en todas las etapas. Así que, bueno, simplemente los invitamos tanto por el Facebook, o por Twitter, redes sociales, o en la página. Y con cualquiera de esas formas están colaborando con nosotros y ayudándonos un montón. Los dejamos con la Agenda Cultural.